¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, como siempre, bueno, esta vez estamos aquí en un reto que me nominaron, si no recuerdo mal, me nominó JQs y digo, bueno, ya que me ha nominado, ¿para qué vamos a hacer el feo? Pues lo hacemos, así, nos tiramos a la piscina. Y bueno, ¿en qué trata el reto? El reto trata sobre coger, desmontar el cubo, o sea, quitarle las piezas una a una, o como tengas la gana de quitarla, básicamente, y después montarlo sin pensar, o sea, si esta pieza va aquí, va aquí, o la esquina quiere ir así, de cualquier forma lo tienes que montar. Y antes de empezar a montarlo, tienes que darle al cronómetro y después resolverlo. Entonces, voy a empezar yo a desmontarlo, la verdad es que lo lubrica hace muy pocos días, así que estará bien lubricado. Bueno, este cubo, la verdad es que está durísimo, no le puedo quitar nunca las piezas, y bueno, yo se las quito a mi manera, a lo bruto, de dos en dos, si puedo, pero no, ya veo que no. Bueno, vamos a quitar esta capa, la primera, salen las piezas volando. Y bueno, no sé si se notará, la gracia de esto es que te llenará las manos de lubricante. Y bueno, aquí están todas las piezas, voy a poner el cronómetro, bueno, cronómetro, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para que lo veáis, me voy a centrar un poquito más, que no sé por qué me he ido tan lejos. Y vamos a darle. A ver, empezamos. Aristas, vamos, aristas. Va, Minecraft. Yo lo meto... Destreza máxima. Yo no sé cuánto voy a tardar aquí. Y esto se me apaga, no os gusta. Eh, esquina. No sé qué estoy haciendo, porque aquí tiene que ir una arista. No sé ni siquiera si lo estoy montando en condiciones. Seguramente después tendré alguna esquina girada, que es lo gracioso, y esto se me... Va a apagar. Eh, yo soy pésimo montando el cubo de Rubik. No se me da bien. Hashtag hola. Hashtag no encuentro aristas. Hashtag... Mmm... Estratax. Ya tenemos una parte hecha. Ahora vamos a poner esta aquí. Se me apaga otra vez. Qué pésimo. Me tengo que comprar un timer. Voy a ver si encuentro uno ahí semi-baratillo. Ahora no entra. Se me va a salir la otra esquina. Falta esta arista. Y ya prácticamente está todo metido. No. No te apagues. Eh... Vale. Vale. Lo siento por mi destreza, pero es lo que hay. Qué triste. Uf. Las últimas piezas de este cubo no me gustan meterlas nada. Son hiper duras. Vale. No me acuerdo cuánto hizo Jota, la verdad. Creo que hizo alrededor de tres minutos o así. La verdad es que... No. Está bien. Yo ya llevo un minuto y medio solo para... Para esto y bueno. Vamos ya a hacerlo así rápido. Estaba aquí. La verdad es que se me han quedado la mano llenísima de lubricante. No mola nada esta sensación. Es súper pocha. De vez en cuando se me escurre. Se va a acabar esto. Y me falta esta. Eh... Vale. Esta está girada. Joder, macho. Eh... No. Yo la verdad es que solo sé resolverlo por el método principiante. No soy nada... O sea, no me... Me cuesta muchísimo aprenderme los métodos. Vale. Y estas también... Están intercambiadas. Dios, esa pieza estaba muy apretada. Adiós. Lo tengo que recoger de aquí. ¿Qué coño? Bueno, ya que estamos... Es que no sé si ahora... Mierda. Lo he metido mal. No. No puede ser. Ah, mamá. Tengo miedo. Dios mío. Tengo las manos llenas de lubricante. No me gusta. No puedo meterlo. Bueno, pues nada. Y la mierda esta que se va a apagar. Bueno, tranquilízate. Y... Mételo tranquilamente. Dios mío. ¿Pero qué le pasa? Vamos a ver. Alíneate. Ahí. Eh... Vale, ya estaban estas y estas dos ya estaban. Bueno, no sé si esto estará bien. Y si no está bien, pues no pasa nada. Tendría que estar aquí. Espérate. Ahí. Creo yo. Bueno. Tres minutos con cuarenta y siete segundos y noventa y seis milésimas. La verdad es que... No sé. A lo mejor podría haber hecho más rápido o cualquier cosa. No... Los fallos de tontería, ¿no? Es que se me ha quedado hasta... Yo que sé que tiene esto aquí. Dios mío. A lo mejor de... Yo que sé. El más gasto que tiene esto nunca lo ha abierto, la verdad. Solo le he echado lubricante por encima. Y nada. Dentro de poco haré también más retos y tendréis próximas sorpresas en el canal como sorteos o vídeos nuevos o series nuevas de... No sé si de Cubos o de Call of Duty. También que llevo un tiempo sin subirlo, pero estoy viciadísimo. O sea, no suelto la Play para nada. Y bueno. Yo voy a nominar. Principalmente os nomino a todos los que queráis. O sea, si queréis hacerlo, lo hacéis. No os preocupéis que lo podéis hacer tranquilamente todos. Pero mis tres nominados principales van a ser... El primero va a ser Horloth Cuse. Que yo ya te tengo fichado. Después, la segunda que voy a nominar va a ser a Xole Rubik. Y al tercero que voy a nominar a un malagaño que se llama Loco a Loco. Espero que lo hagas tú y el pequeño Javi. Y nada, ya sabéis. Si os gustan los retos y todas estas cosillas, ya sabéis como siempre. Like, favoritos, suscribiros una vez que no está bellas. Hasta la próxima. Adiós.